El montañoso municipio de Bartolomé, Mazó, uno de los que con mayor intensidad sintió el paso del huracán Sandy, fundamentalmente en crecidas de ríos, caminos afectados y vertimientos de la presa. Hay que decir que hasta el momento tenemos cuantificadas 1.600 latas de café, que ya hoy por las lluvias, además teníamos 7.600 maduras y se han goteado. Seguimos revisando porque el pronóstico es que no menos de 5.348 latas tengamos que recogerlo ya en el suelo. Hay que decir que además de estas afectaciones del café, hemos tenido afectaciones también con el plátano. Cerca de una hectárea y media de plátano, fundamentalmente en la zona de defensa de Minel Frío y San Lorenzo, han sido dañadas. 60 quintales fueron dañados y de ellos fueron ya recuperados 20 quintales. El resto es muy nuevo que no se puede realmente utilizar para lo que es el uso de la población. Aunque estamos indicando que todo lo que sea posible que se use para el tema de animales, se puede utilizar. Hasta el momento tenemos cuantificadas 7 viviendas en Minel Frío, con daños parciales de techo. Permanecen a buen resguardo parte de la población de zonas montañosas que fueron evacuadas. Con esmero son atendidas las embarazadas, niños y ancianos. También oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria custodian los ríos para que la población no cometa imprudencias con la pesca. Los mazoenses tendrán que enfrentar con agilidad la recogida del café con una maduración y goteo provocado por el huracán Sandy. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.